Arit Jaduric, delantero titular y máximo goleador del Athletic Club y sus compañeros de equipo son los protagonistas de la mejor jugada de la jornada 18. La vimos en el Ciudad de Valencia. En el minuto 6 los de Marcelo Biel se atacan por la banda derecha y entre 4 jugadores crean una jugada de toque directo magnífica. Irá Ola con su saeta. Este toca para Ander Herrera que pone pausa la jugada y asiste en profundidad a Irá Ola. El lateral apurando la línea de fondo centra para que Arit Jaduric cabecee al fondo de la portería. Una fantástica acción colectiva ante la pasividad defensiva del Levante que presiona muy tímidamente dejando que Ander Herrera tenga tiempo para pensar y para demostrar su calidad. El toque es sutil y preciso habilita a Irá Ola que se la pone perfecta al delantero del Athletic Club que con su especialidad no perdona. El Levante reaccionó y neutralizó la desventaja en el marcador pero el gol de Arit Jaduric con la colaboración de sus compañeros es la gran jugada de la jornada 18 en la Liga BBVA. ¡Gracias!